Por favor, Daniel, no me hagas esto, por favor. Si no te defiendes, me voy a sentir culpable por el resto de mi vida. Yo no puedo soportarlo, Daniel, por favor. Defiéndete. No, 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 no lo hagas. No te sientas culpable. En todo caso, el único culpable es el destino. Pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Y tú no eres culpable de nada, princesa, de verdad. Mira, Daniel, si no lo haces, es por mí. Hazlo por ella. Tú nada más. No puedes perderla. No la puedes perder. Guadalupe es mi amor imposible. Es un sueño muy bonito, una ilusión. Es el regalo más hermoso que me dio la vida. Y lo voy a guardar así en mi corazón. Como el sueño más lindo que he tenido. Pero mi realidad es otra. Es esta. Y no me queda otra. ¿Me entiendes? Te quiero, princesa. No. No, Daniel, no. 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 Ya, 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 mi amor, tranquilízate. ¿Y? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi tío? Está muy mal, Pati. Tengo miedo por él porque siento que en cualquier momento su cuerpo no va a aguantar más. ¿Y va a morirse? ¿Se va a morir? Puede ocurrir. No. Pati, no te puedo engañar. Por eso tomó la decisión de llamar a Libertad y que venga a verlo. No. No, 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 eso no lo hagas. Pati, Libertad es su hija y él tiene derecho a verla. Sí, pero... Pero si Libertad lo ve así, como él está, él no va a poder soportar el dolor, la vergüenza. Eso lo mataría más rápido. No, quizás sea todo lo contrario. Lo animaría para que luche por su vida. No, te lo digo que no. Mira, Libertad... Para Libertad mi tío es algo muy grande. Es como su ejemplo, es su ídolo. Y mi tío lo sabe. Él no va a poder soportar ver en los ojos de Libertad ningún tipo de desprecio o de lástima. Y quién sabe si hasta rechazo. Libertad me ha adorado mucho. De todas formas. Por favor, espera un poco. Dale un tiempito a mi tío. Pati, hay algo que me preocupa mucho. Es que antes que Pancho se pusiera mal, allá adentro me dijo algo que me dejó muy intrigada. Que por qué lo habíamos engañado. ¿Engañado? ¿Quién? ¿No sabes a qué se refería? Bueno, no tengo otro remedio que esperar a que se recupere y me explique de qué se trata. Y mientras tanto te voy a hacer caso. Todavía no le voy a avisar a Libertad. Por el momento. Gracias. Gracias. Patricia, pero qué gusto me va a verte. ¿Cómo está, doctora Alberti? Gracias por haber venido tan pronto. Por supuesto. En cuanto recibe su llamado, viene enseguida. Porque creo que es muy importante que Patricia retome su tratamiento lo antes posible. Me alegró mucho de saber que la había convencido de regresar a su rehabilitación. Has tomado una gran decisión, Patricia. Una gran decisión. Sí, doctor. Quiero curarme. Y creo que usted puede ayudarme, ¿no? Necesito su ayuda. La necesito ahora más que nunca. Ah, pero si vaya. Pues, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde se fue a meter que yo no la vi en ningún lado por esta... en esta cóndriga casa en todo el día? Pues, yo... Ay, no me diga que me está celando, mi Máximo. Eso significa que sí le importa. No, hombre. Yo que la... No la estaba yo celando, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando a uno le han puesto así los cuernos tan descaradamente como me los pusieron a mí, pues, uno... uno tiene su derecho a indagar que no. Máximo. ¿Usted... ¿Usted está desconfiando de mí? No, Caramelita. No estoy yo dudando de usted. Pero, pues, es que si nos vamos a matrimoniar a usted y yo conmigo, pues, no nos podemos andar así diciendo unas mentiras, así como... como con tapujos, ¿no? Como dicen. Pues... yo no estaba con nadie. Eh, yo solo... me fui de compras. Sí, es que estaba buscando un... un buque. ¿Un buque? Ay, ¿y para qué... ¿para qué móndrigos quiere este un buque? A ver, lígame nomás. Sí, a mí no me gustan los buques, ¿no? Porque nomás en llegandito yo aquí a este móndrigo pueblo que me suben en uno, que me trupa. Y no, ahí empezaron todos mis problemas. Pues, no, ahí no empezaron, pero ahí sí empezaron a ponerse más problemáticos los móndrigos problemas. Ay, Máximo, yo no dije buque. Yo dije buque. Es un ramo de flores. Es lo que usan las novias cuando se casan. Y... son las que yo voy a llevar en mis manos al altar cuando... ay, cuando llegue la hora de ser su esposa ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios. Ah, no, pues... pues ante los ojos de Diosesito, pues... sí se lo aceito, ¿no? Porque, pues... pues, digo, Diosesito está en todos lados y en todos lados echa el ojo, pero... aunque entre los demás hombres... ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Y usted qué ha hecho? Pues, ¿de qué? ¿O qué? Pues, ¿cómo de qué ha hecho? Pues, si me la he pasado haciendo cosas todo el día en esta móndriga casa. Aquí siempre hay cosas que hacer. ¿Y eso que yo nomás soy el móndrigo chofer? Ay, le estoy preguntando para nuestra boda, Gallardo. ¿Qué ha hecho para nuestra boda? Ya fui al consulado y, pues... fui a renovar mi pasaporte. Ya ve que fue lo único que me dejaron esos móndrigos rateros y se me inspiró, pero, pues, aquí ya está. Y aparte les dije que, pues, que esos móndrigos me habían robado todo y... y, pues, me dieron un... un permisillo ahí para quedarme y ya no ser más ilegal y, pues... pues, poder matrimoniarme con Asté. Ay, Máximo, que feliz soy, que feliz soy. Ay, ya no hallo la hora de ser su esposa para siempre. Pues, sí, ¿verdad que eso del matrimonio es para siempre? Ay, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos celebrar nuestro compromiso. ¿Sabe como de qué tengo ganas? Como de salir a cenar y a bailar esta noche. ¿Qué le parece? Pues, ah... Pues, sí, pero, pues, fíjese, Asté nomás que, que, pues, pues, para dejar eso del compromiso, pues, uno le hacen falta los anillos, ¿verdad? Y, pues, yo no tengo los anillos todavía. ¿Y qué espera? ¿No va a ir a comprarlos? ¿O es que usted quiere que yo sea una novia incompleta? Pues, no. Eso sí que no. A usted no va a pasar a ser una novia incompleta porque, pues, a usted no le va a faltar nada. Digo, pues, no le falta, de todas maneras, pero bueno. Ay, entonces, entonces vaya y cómpelos, pero, pero que sean bien bonitos, ¿sí? Y después, cuando regrese, pues, vamos a hacer todo lo que, lo que le dije, ¿se acuerda? Pero, pero después de que, de que vayamos a cenar, ¿sí? Pues, pues, pues juega el pollo. Vaya, vaya, apúrese, vaya, cómpelos. Sí, ya voy. Vaya, copito lindo. Uy, yo, 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 yo. No, no te desmayosa tampoco. Ay, vaya. Apúrese. Ya sé lo que voy a hacer para que se le salga de la cabeza de Gallardo, la tonta de la Mona Lisa. Le voy a decir a Cabello que invite a Mona Lisa a cenar al mismo lugar donde nosotros vamos a cerrar nuestro compromiso. Y así, Mona Lisa, va a saber que Carmela Eugenia de los Santos es la dueña de Máximo Gallardo. Guadalupe ha sido muy generosa y le agradezco el gesto. Pero no puedo aceptar lo que no es mío, Rodolfo. La hacienda es tuya. Toda tuya. La verdad no entiendo, Rosalía. ¿Qué pretendes con esto? Nada. Vivir con la conciencia tranquila y el alma en paz. Eso es lo que quiero, Rodolfo. Cuando te digo que la hacienda es tuya, es la verdad, créeme. Hace años... Hace años mi padre me pidió ayuda. Sabía que iba a morir y me pidió que guardara un secreto. El secreto de que tú eras su hijo. Rodolfo. Somos hermanos. Supongo que detrás de ese rostro impenetrable alguna emoción debes sentir por lo que te acabo de decir, ¿no? ¿No sientes ni siquiera curiosidad? Mi padre me confesó que había amado toda la vida a tu madre. Y me contó que tú existías y que eras su hijo. Y me suplicó que no te abandonara, que luchara por unir a toda la familia. Cuando papá murió, yo le pedí a mi hijo Ernesto que te localizara. Y cuando lo hizo, le pedí que te contratara como mi abogado. Lo que nunca sospeché fue que tú guardaras tantos rencores contra mí, contra todos nosotros. Yo... traté varias veces de acercarme a ti, pero tú siempre reaccionabas con rechazo. Así que tomé la opción de tratarte como un simple empleado. Ese... ese fue otro de mis errores, lo sé. Rodolfo, la hacienda es tuya. Es tuya. Papá te la dejó en su testamento. No la quiero, Rosalía. ¿Cómo? Que puedes quedarte con la hacienda porque yo no voy a aceptarla. En la vida, Rosalía, nuestros actos tienen consecuencias. Y creo que ya es muy tarde para aceptar nada que provenga de ti. Ni la hacienda, ni tu cariño de hermana. Nada. No lo quiero, no lo necesito. Rodolfo, yo sé que debí hablar hace tiempo. Yo sé que debí contarte todo esto hace años. Así es, Rosalía. Así es. Y si lo hubieras hecho, quizás las cosas serían muy diferentes. Pero ya ves, la vida nos trajo hasta aquí. Y ya no hay manera de recuperar el tiempo perdido. Adiós, Rosalía. Rodolfo, sí hay tiempo. Rodolfo, mientras estemos vivos, podremos recuperar por lo menos el cariño que nunca tuvimos la oportunidad de darnos. Eres mi hermano. Eres mi familia. Por Dios. Deja a un lado la soberbia y perdóname. El único que perdona es Dios, Rosalía. Y en mi caso no creo que lo haga. A ti es posible que ella te haya perdonado. Pero no hará lo mismo conmigo. Así que yo pagaré por mis pecados. Por mi soberbia, como le llamas tú. Y por muchas otras cosas más. Y sospecho que... Dios será... implacable conmigo. Natcha, Natcha, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Nada mal. Solamente me duele. Un poquito. ¿Cómo que un poco? Mírate cómo estás de pálida. Te dije que no te levantaras de la cama, niña. Yo no le voy a fallar, madre. Pero estás jugando con tu salud. Estás jugando con tu vida. Y mi vida es él. Quiero vivir con él cada día. Intensamente. Y es eso lo que voy a hacer. A pesar del dolor que sientes. Si no, me voy a sentir peor, madre. Cuando Rodolfo esté preparado y yo tenga que irme. Entonces yo se lo voy a decir. Se lo prometo, madre. Se lo prometo. Natcha. Mi amor, mi amor. Vamos a ir. Bien, mi amor. Le dije a la madre, ¿verdad, madre? Que sigo mejor. Sí. 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 Muy bien. Vamos a ver. Levante el brazo. Eso es. Ahí está. Se ve elegantísimo, ¿eh? De verdad. De verdad estoy elegante. Estoy elegante así como mi hermano Ernesto. Elegante como Ernesto. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿eh? Parece una estrella de cine. Pero le falta algo muy importante. A ver. Un detalle de aroma. Es rico, muy rico, muy rico. Más, 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 más. Uy, pero qué guapo está mi hijo. ¿Cómo estás, señora? ¿Le parece que quedó bien así? Muy bien, Orson. Muy bien, gracias por tu dedicación. Estás de lo más elegante para la ocasión. Vas a recibir a Dios de manos del padre Antonio. Él te va a bautizar. Enrique es muy grande. Enrique es grande para bautizarlo. No, no es cierto. Dios recibe en su seno a todo el que se acerca a él. No importa la edad. Dios, Dios es bueno. Disculpe, señora. Pero Enrique es tan bueno y se porta tan bien que no creo que haya ningún demonio dentro de él que haya que sacarle. Yo lo sé, Orson, yo lo sé, pero debe ser un buen cristiano. Y así Dios lo ayudará a ser un hombre de bien. Enrique, Enrique quiere ser bueno. Enrique quiere a Dios. Enrique se porta tan bien. Ay, y estoy tan contento después que hizo las paces con usted, señora. Y yo también. Es la alegría más grande que he recibido. Tener a mi hijo a mi lado. Ay, no me canso de agradecerle a Dios por haberte traído de vuelta, hijo. Vieja, buena, vieja, buena. ¡A viejes! No, 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 no. Vieja no. Mamá. Mamá es buena. Mamá buena. Mamá buena. Enrique también es bueno. Bueno, sí, Enrique también es bueno. Él mismo le dio brillo a sus zapatos. Y yo le estoy enseñando a anudar sus cordones. No. Uy, pero qué bellos, Enrique, qué bellos. El padre Antonio se va a alegrar cuando te ve así tan elegante en la iglesia y tan guapo. Sí, lo único que le falta es un detalle. A ver, a ver. Perfecto. ¿Y el peine? Eso. Es mío, es mío, es mío. Ernesto. Ernesto es mi hermano, mi hermano. Enrique. Ernesto es hermano de Enrique. Sí. Hermano de Enrique. Así es, así es, es tu hermano. Sí. Solo me falta tener a mi lado a Daniel. Pero me temo que eso no va a poder ser por algún tiempo. El novito vendrá por ahí como si nada. Tú solo tienes que decirnos cuándo y nos sacamos de este mundo. No, Cuchifeo, no quiero que lo toquen. No todavía. Todavía. Después de lo que nos hizo, es que por arrofaba dentro del penal y hay mucha gente que lo apoya ahora. Eso está mal. Eso sí está mal. Eugenio tiene razón. Antes tú tenías el control y nadie se pasaba de la línea. Pero ahora... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Escúchame bien, Cuchifeo. Yo sigo siendo el mismo. Y aquí se hace lo que yo digo. Yo sé, Manopla. Solo te digo lo que se dice por ahí. Y yo creo que no podemos... ...dejarlo volar demasiado, ¿eh? Es que no va a volar. Yo me voy a encargar que ese hijo de perra me pague todas las que me hizo. Yo me voy a encargar. Él me la va a pagar. Escúchame. No quiero que nadie lo toque. Esto es un asunto mío y de él. Pero tú sabes, Manopla, que no te tienes que mezclar en esto. Si tú nos das la orden, Cuchifeo y yo lo ponemos a pasar en la historia. Ya dije que es un asunto mío y de él. Y yo estoy mezclado. Es que nadie me había dicho esto. Yo me voy a encargar de saber si es un maldito loco o es un tipo duro de verdad. Pero eso lo voy a averiguar yo. Mira, todo el mundo está pendiente de ti. Sí, eso parece. Se comenta que el Manopla casi pierde la visión de un ojo por el golpe que le diste. Y que los otros también están lesionados. Nunca lo hubiera creído. Ni yo tampoco créemelo. El problema va a estar cuando Manopla se levante de la cama. Tenemos que estar preparados. No, tranquilo. Son amigos. Aquí se respeta el que se hace respetar. Puedes llamarme de Móstenes. Y te quiero felicitar por la golpiza que le diste al Manopla. Yo soy Alicate. ¿Qué tal? Yo opino lo mismo que el compañero aquí. Y era hora que alguien lo pusiera en su sitio. Miren, yo quiero decirles algo. Lo único que quiero es vivir tranquilo. No molestar a nadie, que nadie me moleste. Y quiero que sepas que ya somos varios los que estamos contigo. Yo diría que unos 20 o quizás más. ¿Conmigo? ¿Y conmigo como para qué? Sí. Sabemos que pronto puede haber una guerra aquí. Y que puede correr mucha sangre. Ya habido otras guerras. Pero el Manopla está perdiendo autoridad. Y hay más de uno que quiere verlo fuera del juego. Definitivamente. Miren, yo nada más les quiero repetir una cosa que ya les dije. Quiero estar tranquilo. Quiero estar en paz. Eso es lo único que me interesa. No, 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 no. Eso no va a ser tan fácil. Él o sus cómplices pueden pecarse de ti en cualquier momento. Queremos que sepas que puedes contar con nosotros para lo que sea. No hay de otra, Daniel. No hay de otra. Esta es la ley del más fuerte. Y si hay un perro con rabia, pues lo mejor es matarlo, ¿no? Están insinuando que yo... Manopla es un perro rabioso y tiene que morir. Y todos aquí estamos esperando que lo hagas tú, Daniel. Tienes que matar a Manopla. Y tiene que ser muy pronto. Antes de que se recupere. No hay tiempo que perder. Muy fuerte, Paty. Y lo único que tiene que pasar por esta cabecita es pensar en curarte. Y hacerle caso a todas las indicaciones que te diga el doctor Alberti. Porque te queremos muy pronto, completamente sana, ¿sí? Ay, no sé. Pero... Tengo mucho miedo, Badalope. Es que es horrible pasar por todo esto. No sabes. No sabes lo que es sentirse así. Es verdad, no lo sé. No sé lo que has pasado por algo tan duro. Pero te conozco a ti. Y eres muy valiente, Paty. Muy valiente. Estás lista, Patricia. Ya debemos irnos. Sí. Gracias, Guadalupe. Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo y con el resto de tu familia porque te queremos. Eres nuestra, Paty. Y no importa lo que haya pasado en tu vida. Lo importante es que te cures y que muy pronto estés de nuevo con nosotros. En tu hogar, en tu casa. Yo te prometo que me voy a curar. Yo no sabía lo mal que estaba hasta que vi a mi tío en ese estado. No sabía a dónde se podía llegar cuando... cuando se había perdido toda la esperanza. Pero tuviste fuerza para ayudarlo y para ayudarte a ti misma. El amor de mi tío, el que siempre me dio. Su esfuerzo en siempre querer ayudarme a superar mis problemas. Eso fue lo que me dio fuerzas. Y claro, por supuesto, Dios, la Virgen. Nunca dejé de rezar. Nunca dejé de rezar. Fue tu fe en Dios. La que te hicieron. Por favor, dile a Libertad que me perdone por todo lo malo que le hice. Dile que la quiero. Que es mi hermana. Y... también dile que... Bueno, que cuando tenga el valor de verla a la cara, la voy a llamar para que vaya a visitar. Sí, mi amor, yo se lo voy a decir. ¿Está bien? Adiós. Madre, López. Adiós. Dios te bendiga. No se preocupe. Con esa disposición a curarse. Muy pronto tendremos buenos resultados. gracias, Ropto. Gracias, Ropto. Gracias, Ropto. No sabes de lo que te estoy salvando Y a pesar de todo No te culpo Pensaste que porque tenías dinero Podías conseguirlo todo Pero no es así Te has creído lo que no eres Tú solo has sido un títere Toda tu vida ha sido una completa mentira Porque todos te han engañado Todos Absolutamente Todos Todos te han engañado Te han engañado Te han engañado Te han engañado Todos te han engañado Qué bueno que vino Dígame Qué va a pasar conmigo Le traigo noticias muy alentadoras Milagros Se le practicó una prueba de ADN Al cuerpo que encontraron Y resultó negativa Así que ese cuerpo no pertenece A Inocencio Ramírez ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Bueno pues aparentemente Hubo una equivocación Hubo algo errado en esa prueba Entonces no hay un cuerpo del delito Por el cual puedan incumparla ¿Entienden? ¿Y eso qué quiere decir abogado? Pues que voy a sacarla libre de aquí Claro que será bajo fianza Y por supuesto que no puede usted salir del país Ni de la ciudad por supuesto Ya que está bajo sospecha No importa Lo que quiero es decirme de aquí Bueno eso es todo lo que tenía que decirle Y tengo que irme ¿Usted sabe en cuánto tiempo me voy a ir de aquí? Mire yo entiendo su preocupación Pero tiene que tener paciencia Trataré de hacerlo hoy mismo Pero no le prometo nada ¿Ok? Por favor Haga lo que pueda Y le agradezco mucho lo que ha hecho por mí No, no me agradezca a mí Agradezcale a Anela Montenegro Ella fue la que me llamó Lo sé Y por favor dígale que le debo un enorme favor Y que puede contar conmigo para lo que sea ¿Me entiende? Para lo que sea ¡Gracias por ver el virus! ¡Gracias! 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 Santiago, ya llegaste Nadie me avisó que estabas aquí No te preocupes, no hace mucho tiempo que llegué Oye, te traigo muy buenas noticias Qué bueno, es justo lo que necesito hoy Bueno, se trata de milagros Va a salir hoy probablemente Qué bien Y de Daniel, ¿qué me dices de su caso? Daniel Mira Elena, francamente Daniel es un caso diferente Estuve revisando sus antecedentes Y no pintan nada buenos para este caso ¿Pero por qué me dices eso? Pues al parecer, él ya se había enfrentado antes al mismo joven Lo amenazó públicamente Con matarlos y se acercaba nuevamente a Libertad Salvatierra Pero, pero eso no es suficiente prueba Por favor, una cosa es que amenaces y otra cosa es que lo hagas Pero mira, yo sé que tú tienes razón Solo que si el fiscal usa eso en su contra Y seguramente lo va a hacer si lo llevamos a juicio Va a ser un desastre Además, él no quiere un juicio según lo que tú me dijiste Yo no veo cómo pueda ayudarlo Por favor, Santiago, ayúdame Por favor, tiene que haber algo Él es mi novio Y vamos a casarnos Yo lo amo Y la verdad que Que está en juego mi felicidad Santiago, ayúdame, por favor Ok, tranquilízate Voy a hacer lo que pueda, te lo prometo Pero tú tienes que ayudarme Tienes que convencerlo de que se deje defender Primero que nada Además, seguramente todo lo que él dijo No lo hizo en presencia de un abogado Por lo tanto, tenemos tiempo para preparar una defensa Y llevarlo a juicio Pero Elena, tienes que convencerlo Ok, está bien Yo me encargaré de eso Todo depende de él Y solo de él De nadie más No, Santiago También depende de mí Mi amigo, Teddy ¿Qué es aquí, güey? ¿Qué quieres? Ah, tenía que verlo para creer A mí me contaron que Que bueno, que habéis dejado el colegio Para lavar carros Eso es como cambiar A tu mamá Por una hamburguesa Mira, no tengo que dar explicaciones De lo que hago Ni a ti, ni a nadie, ¿ok? No es Nova No, no, es que Digo, tú te volviste loco, brother ¿Cómo cometes semejante estupidez? Te, tu familia tiene dinero Y es absurdo que tú, o sea Justamente tú Estás ahora en un obrero Además Yo no voy ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero depender de mis papás Mi reisito ¿Sabes qué? A partir de, no sé A partir de ahora yo me voy a demostrar que puedo La verdad es que ya me quiero largar de la Florida Ya me cansé de este lugar No, no, no Un momento ¿Cómo que te vas? Sí, sí Quiero cambiar de ambiente Conocer otra cosa Ver si puedo olvidar Cuánto me duele, Tey Pero creo que no vas a poder Ah, no voy a poder ¿Y por qué? ¿Por qué tú lo decidiste? No, porque tú estás involucrado en el caso de Ronnie ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Bueno, el abogado... Yo no tengo nada que ver en eso El abogado de la mamá de Ronnie Quiso hablar conmigo Bueno, me hizo varias preguntas ¿Sobre qué? Yo creí que me ha preguntado sobre la muerte de Ronnie Pero no Lo preguntó sobre aquella fiesta Esa en que Ronnie se encerró en el baño con libertad ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué? Que gana le llevaba a Ronnie a libertad ¿Qué? Bueno, yo no tengo... ¿Qué tengo yo que ver en eso? Mira, Ricky, ¿sabes qué? Me estás quitando el tiempo, ¿ok? No, no, no Espera, no Si tienes que ver Bueno, dímelo ¿Tú estás en esa fiesta o no? Sí Ah, bueno Bueno, yo le dije al abogado que... Que Daniel Moncada había amenazado en muerte a Ronnie Si se lo volvió a acercar a Líder Y que tú y yo habíamos escuchado todo Y eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad Daniel Moncada nunca dijo eso, Ricky Escúchame una cosa, imbécil Escucha Ronnie era nuestro amigo Y si su mamá quiere hundir a esta de Moncada Bueno, vamos a ayudarle La vas a ayudar tú Porque eso que estás haciendo, mi rey Es una mentira Y es un delito Y yo no voy a apoyar ninguna mentira Escucha una cosa Escucha una cosa Ok, escúchame una cosa Yo ya estoy bien cansado Que todo el tiempo te la pases asustado Yo dije eso Y lo voy a sostener delante de quien sea Y también dije Que tú escuchaste todo Pues, ¿eh? Pero yo no escuché nada No escuché nada Y eso es una mentira Que yo no voy a apoyar A mí ni me metas, Enrique No, 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 tú me vas a apoyar, Teddy Vas a decir lo que yo dije ¿Está claro? Y otra cosita No te me pierdas tanto Por si quede clara Anda, mi Teddy Síguela dando tus carritos Mientras tanto Libertad está contigo Ella está en la casa, Maté No, no Ella salió hace rato ¿Pasa algo, Guadalupe? Te noto extraña Es que no puedo hablar aquí, Maté Por eso quiero que vengas Estoy en un hospital Dios mío ¿Te pasó algo, Guadalupe? No, no, no A mí no Maté Lo que te voy a decir Quiero que quede Entre tú y yo